Vamos a la calle más fregada de México, gracias, vámonos. ¿Cuál es la calle más fregada del mundo? No es cierto. Ley del pantano, ley del pantano. Luego le explicamos la ley del pantano. Oye, ¿amaneció más bruto que otros días? No, señor. Delecha. Estoy contento, es cumplirles en mi hija. Delecha, delecha. No puedes estar entre estos. Ya no lo repetiste tres veces. Estás aguantando tu sección. No, vámonos, ya, 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 señor. ¿Cuál es la calle más fregada de México? 5510-786035. Ay, mándenme fotos y videos. Calle Tepozcali, Colonia, Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Catepec, hablando de mi bello Catepec. Ay, mira qué bello. No pasa nada. Lo que es que Calli dice que en Mazatlán todas las calles son hermosas y que todo Sinaloa, sus calles no tienen errores. Y el urbano dice que en Estado de México, en el Estado de México, en la zona de Catepec, ahí nunca pasa nada. Pero la calle más fregada de México, ya abrimos con la calle Tepozcali. Tepozcali. Tepozcali, en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Está fregada. No, no, no está fregada, es el nacimiento de un ojo de agua. Mira, ahí está corriendo el agua. Con todo y mini cascadita, ¿eh? No, 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 así empezó un día el gran cañón y de ahí se hizo grandote. Así empieza, así empieza, poco a poco. Ya ve cómo los videos ilustran mejor. En la torre Fernando Vichis Correas, presidente municipal de Catepec, Estado de México. Nos avisan que es la calle más fregada de México y nos avisan que esa fuga pues ya le va dando sonido para que duerman todos con el arrullo del correr del agua. Vamos a lo que sigue. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Dicen que es la calle Hidalgo de la colonia del Calvario, Puerto Vallarta, Jalisco. Señor. A ver, felicidades, felicidades, aplausos. Muy bien, muy bien. Con influencia se llama, Señor. Qué bárbaro. Es la calle Hidalgo en la colonia del Calvario. ¿Cómo querían que fuera la calle del Calvario? ¿Qué es el Calvario? ¿Qué es el Calvario? ¿Cómo querían que fuera el Calvario? ¿Lleno de flores? Mira, ahí está el Calvario. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo subiendo con la cruz por ese Calvario. Ahí está. Por eso cuando vio en la calle alguien bien ingenioso, dijo, esta colonia es perfecta, que se llama. El Calvario. Es en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es hermoso, pero no aquí en la calle Hidalgo, la colonia del Calvario, Puerto Vallarta, Jalisco. Esta parte no, esa. Oigan, Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Cómo me gusta Puerto Vallarta? Pero yo no conocí esta parte tan coqueta. Y esta basura es de los vecinos, no saben tarugos. Pero bueno, es la calle más fregada. Hoy no la presumo como la calle más fregada de México. Pero otra. Vamos a ver qué sigue. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Dicen que es la calle Miramar de la colonia Barrio Xochitengo, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México también. Esta ya no le vamos a hacer más caso. Jesús Tolentino Román Bojorga es presidente municipal de Chimalhuacán, Estado de México. La verdad, presentarlo como calle es una majadería. Decirle que esto es una calle. Señor, ya tiene drenaje. Estoy viendo una coladera ahí. ¿Quién sabe si funciona? Nada más es un adorno. Bueno, pues la calle no la pusieron. ¿Cuándo le va a llegar a la calle a esta calle? ¿Cuándo le va a llegar al pavimento? ¿Cuándo va a estar funcionando? Es que, ¿cómo le llaman calle? Jesús Tolentino Román Bojorga, estoy seguro que no te han dado la vuelta por ahí, compadre, pero neta, está gachón. Y también Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Vallarta. La hermosura de Vallarta en el Calvario, nada más no se ve. Fernando Virchis Contreras, presidente municipal de Catepec, estaba en México. Echar un ojo al desperdicio de agua. Más si es potable. Si es de la otra, contamina y enferma. Pero si es potable, un crimen. Si usted vive en la calle más fregada de México, ya no cantes mañanitas. Si usted vive en la calle más fregada de México, mándenos una foto, mándenos un video, díganos dónde está ubicada. Yo me encargo de lo demás. Y si me pone hace cuánto tiempo, mucho mejor. 55 10 7 8 60 35, 55 10 7 8 60 35. Márkele, el urbano está atendiendo de inmediato, márkele. Márkele, el urbano está atendiendo de inmediato, márkele.